¿Qué es la comprensión lectora? Todavía tenemos problemas serios en capacidades básicas, como comprensión lectora, producción de textos, la redacción es uno de los problemas álgidos, en expresión oral también tenemos muchas dificultades. Estamos mejorando pero todavía hay mucho camino por recorrer. Como país hemos priorizado en la agenda de todos los sectores la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. La educación es la clave del éxito, pero ¿cuál es la realidad del sector educativo en el Perú? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cuáles son los avances? ¿Y hacia dónde apunta? De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, el presupuesto 2017 es más de 26 mil millones de soles. Pero ¿realmente es suficiente para lograr una educación de calidad y equitativa? En los próximos minutos, un completo informe sobre la problemática y mejoras en la educación peruana. La educación es el arma más poderosa que puede existir para cambiar la sociedad. Es ese instrumento intangible que permite al ser humano sobresalir en este mundo tan competitivo, donde no sólo saber leer y escribir es suficiente. Pero claro, para lograrlo debe ser una educación de calidad. Ello implica tener una infraestructura adecuada, equipada y con docentes altamente capacitados, que permitan a los estudiantes analizar y buscar soluciones, y no memorizar conceptos. En la primera parte de este informe especial, analizaremos junto a expertos, la realidad de la educación pública escolar peruana. La educación peruana en las últimas décadas ha visto muchísimas mejoras, que a menudo no son valoradas por los críticos, los analistas, que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de cobertura, que son altos y siguen creciendo. En primaria están arriba del 90%, y en inicial y secundaria están tal vez alrededor del 80%, pero creciendo. Lo que falta, por supuesto, es mejorar la calidad de los servicios educativos y mejorar la equidad que tiene que ver con las diferentes oportunidades que tienen personas de acuerdo a sus antecedentes individuales y familiares. En el Perú existen 68.961 colegios, que reciben cada año a más de 8 millones y medio de estudiantes, en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Colegios que funcionan hasta en tres turnos, que de acuerdo a especialistas, para lograrlo se tuvo que reducir las horas de clase. Cuando Max expandió la educación a fines de los 50, se creó un sistema de escuela pública de jornadas alterna en un local. O sea, en un local teníamos varias escuelas, como hoy día todavía será. Quiere decir que expandimos el servicio, porque la de sociedad lo demandaba, pero hicimos que se acortara el tiempo de aprendizaje. Que la hora pasara a ser una hora cronológica a una hora pedagógica. Eso quiere decir que se pasó de tener 60 minutos a 40 o 45 minutos por hora de clase. A eso se le denomina hora pedagógica, que en muchos centros educativos del país se sigue aplicando. Por ello es que vemos a escolares ingresando a su plantel a las 7 y 30 de la mañana y retirándose minutos antes de la una de la tarde, cargados de tareas para desarrollar en la casa. A diferencia de las instituciones privadas, donde el horario de clase es hasta las 3 de la tarde. La privada sigue con un horario extendido. La pública recorta su horario y se profundiza la diferencia entre la privada y la pública. Y dentro de la pública, por supuesto, sabemos que hay escuelas unidocentes, escuelas incompletas y escuelas de ciudades con enormes estructuras y recursos. Entonces hay escuelas, no todos van a la misma tipo de escuela. El Perú en los últimos años ha ido incrementando el presupuesto para la educación. En el 2016 fue de 24.960 millones de soles. Y para el 2017 se ha designado el 18% del presupuesto del gasto del sector público, que equivale a más de 26.000 millones de soles, con lo que se plantea fortalecer las capacidades de los docentes y reducir la brecha de infraestructura educativa, entre otros aspectos. Esto solo representa el 4% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la meta de nuestro país apunta a destinar el 6% del PBI para mejorar la educación y conseguir que ésta dé mejores estudiantes y después buenos profesionales para el desarrollo del país. En el presupuesto también se contempla la capacitación a los más de 548.621 profesores que tiene el Magisterio Nacional. Capacitaciones que, de acuerdo a Susana Helfer, especialista en educación, ha evolucionado, dejando de lado los cursos intensivos de una semana por diplomados y maestrías. Eso ha ido variando a procesos de un poco más largo aliento. En convenio, por ejemplo, con universidades, que es la tendencia en muchos otros países, que se trata más bien de especializar a los docentes, ¿no? En procesos de diplomados, de maestrías, como para que ellos hagan estudios realmente mucho más formales, serios, donde no solamente se les dé la receta, que es la que se suele dar en las capacitaciones. Aunque el presupuesto para la educación de millones de niños y adolescentes ha tenido un incremento de 5% en relación a lo asignado el año pasado, expertos consideran que falta mucho más para lograr una enseñanza de calidad debido a que no se invierte en todas las instituciones educativas por igual. Por ejemplo, los emblemáticos y los colegios de alto rendimiento tienen mayor atención que los demás colegios nacionales. Y en lugar de ser escuelas de altas condiciones, en los sitios donde están los alumnos, ¿qué cosa tenemos? Que los alumnos tienen que venir de San Juan de Lonegancho al Teresa González Fanning, en Jesús María. Tiempo, dinero y seguridad. ¿Y por qué vienen? Porque son mejores escuelas. Uno de los niveles que ayuda a estimular el aprendizaje en la primera fase es la educación inicial, que existe hace más de 90 años, pero en el Perú se instala en el año 1973 con la denominada Reforma de la Educación. Recién en el 2003, con la Ley General de Educación, es considerada como un nivel de la educación básica regular con valor oficial y que abarca el 80% de la población de entre 3 y 5 años. Una de las cosas que quiero resaltar es que tú vas a un centro de educación inicial público y las profesoras trabajan con el mismo ahínco, con la misma voluntad, con el mismo entusiasmo que en un centro de educación inicial privada. Pero así como en este campo se ha tenido avances, también existen aspectos que mejorar. Tenemos una todavía no suficiente formación inicial docente de calidad. Las escuelas de formación magisterial todavía necesitan adecuarse a la realidad, a las metodologías contemporáneas. Si se dice que la educación en las zonas urbanas tiene mayor atención que las del interior del país, entonces ¿cuál es la realidad del sistema educativo en el área rural? El Perú es un país multicultural y plurilingüe. Existen 47 lenguas originarias, 43 amazónicas y 4 andinas. Ello hace que la atención en materia educativa en cada lugar sea diferente, debido a que se debe tener en cuenta la realidad de la sociedad en la que viven los educandos, atendiendo las necesidades de cada pueblo, de cada comunidad, donde las formas de desarrollarse son diferentes. Para llegar mejor a las personas hay que contextualizar la educación sobre ejemplos que a ellos les sean más significativos. Por ejemplo, en materiales educativos a veces sucede que se pone de ejemplo, me fui a la playa. En un lugar como la sierra o la selva, la playa no la conocen. O si no, me fui al supermercado. En esos lugares no existen supermercados. Entonces sí hace falta contextualizar la educación. Agregó que producto de estas diferencias, los niños no aprenden de manera adecuada. Pero remarcó que el problema no son los alumnos, sino el proceso educativo, que no les hace fácil el aprendizaje. Y ahí cumplen un rol muy importante los docentes, que en muchos casos no enseñan en la lengua materna del educando, sino en castellano. El experto en temas educativos y del Bexler, señaló que aunque en el gobierno pasado hubo un discurso a favor de la educación rural e intercultural, e incluso se destinó un presupuesto para este sector, y se ofreció construir 550 colegios rurales dignos, todo quedó en nada. El dinero se devolvió al erario nacional por falta de gestión y una adecuada planificación. Mientras tanto, la brecha sigue creciendo y crece aún más, porque no existen escuelas adecuadas. La mayoría de las escuelas son unidocentes, donde hay un solo maestro para atender los seis grados. Donde los niveles de nutrición también son muy bajos. De tal manera que en el ámbito rural hay que mejorar la condición de educabilidad, infraestructura, equipamiento, materiales, profesores. Los resultados de la última evaluación censal de estudiantes, realizada por el Ministerio de Educación, revela que el 50% de escolares de segundo grado de primaria de todo el país, que representa a 254.500 alumnos, alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora. La cifra aumentó en seis puntos porcentuales en comparación al 2014. No obstante, las calificaciones no fueron las esperadas en el rubro de las matemáticas. Solo un 27% sobresalió. Esto representa un incremento de 1% en comparación con los resultados anteriores. Así como aún existen problemas en la educación peruana, también existen mejoras. Tras la pausa, conozca los esfuerzos por lograr una educación de calidad, como nos ubicamos entre los países de Latinoamérica y que dicen las evaluaciones internacionales. Los resultados de una de las evaluaciones internacionales, como es la prueba PISA, demuestran que el Perú sigue ocupando los últimos lugares en comprensión lectora y matemáticas. Pero en relación a los países de Latinoamérica, ha tenido un crecimiento importante. En la segunda parte de este informe especial, conozca las reformas y las políticas emprendidas en busca de una educación de calidad para los millones de niños y adolescentes peruanos de la zona urbana y rural. Para evaluar el rendimiento de los escolares, existen pruebas nacionales e internacionales. Las locales son tomadas por el Ministerio de Educación, como la ESE, Evaluación Censal de Estudiantes, cuyos resultados demuestran que estamos avanzando en comprensión lectora. Pero, ¿cómo nos vemos a nivel de los países de Latinoamérica? Para tener un panorama, existe la prueba PISA, que analiza el aprendizaje de los escolares de 15 años de educación secundaria, de los países que forman parte de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como otras naciones invitadas, entre ellas la peruana, donde se evalúan competencias en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. El Perú es uno de los nueve países de Latinoamérica que participa en la prueba PISA, junto a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Chile y México. Los resultados de la evaluación del 2015 indican que el desempeño escolar peruano fue el que más creció en la región. El avance que tuvimos en PISA también es muy bien visto, ¿no? Somos el cuarto país que más avanzó en la competencia de ciencias, el quinto país que avanzó más en lectura y el sexto país que avanzó más en matemática. Inclusive, podemos decir también, bueno, con orgullo que pudimos pasar por encima de Brasil en lo que fue la competencia de ciencias. Estamos avanzando. Todavía, como digo, nos falta mucho por hacer, pero estamos en el camino del logro, en el camino correcto. Expertos en materia educativa manifiestan que, aunque hay un largo camino por recorrer en busca de la educación de calidad para los millones de niños y adolescentes peruanos, también indican que se están haciendo reformas importantes y necesarias. Una de ellas es la meritocracia. Hoy día se accede a trabajar en educación a través de procesos de evaluación por meritocracia, ¿no? Es decir, un profesor que tiene que estar ahora en la carrera pública magisterial, si quiere conservar su puesto o si quiere incorporarse, tiene que dar un examen, tiene que ser evaluado, tiene que mostrar méritos, estudios, y en realidad eso es importante porque de alguna manera vamos a tener personal más calificado. No solamente a los profesores, también los directores de las escuelas. Esto garantiza que la educación pública escolar mejore. Además permite a los educadores acceder a beneficios, tal como indicó la ministra de Educación, Marilu Márquez. Hemos podido este año elevar el piso salarial de nuestros docentes, hemos podido hacerla más atractiva, que eso es algo muy importante. Queremos atraer talento a la carrera, queremos tener a los mejores profesionales. La primera escala se elevó en 20% para este año y estamos trabajando para que el próximo año la primera escala esté en 2.000 soles. También remarcó que de los más de 60.000 colegios que existen en el Perú, la mayoría tiene deficiencias en infraestructura y equipamiento y faltan construir más, pero se está trabajando para revertir este problema que no es de ahora, sino de muchos años. Tenemos una brecha muy grande en infraestructura, hemos aprobado este año el Plan de Infraestructura Nacional, tenemos claridad de qué es lo que necesitamos para cerrar esta brecha son más de 100.000 millones, necesitaríamos bastantes años para poder cerrarla, pero estamos también trabajando, inclusive hemos convocado al sector privado para ver a través de diferentes modalidades como obras por impuestos, asociaciones públicas, privadas, poder cerrar la brecha en infraestructura, en equipamiento, en mobiliario, para poder tener la infraestructura que se desea, para poder tener esa educación de calidad. Otro de los compromisos pendientes en materia educativa es brindar una enseñanza integral en la zona rural, que representa el 16% de las matrículas a nivel nacional. De acuerdo a la titular de educación, esta parte del país carece de buena infraestructura, equipamiento y docentes. Agregó que por muchos años se han aplicado programas en busca de mejoras, pero no han dado resultados, por ello ahora los esfuerzos están concentrados en la educación rural. Uno de los trabajos emprendidos es la elaboración de material en las lenguas originarias del país para este año escolar. En el Perú existen 47 lenguas originarias, 43 amazónicas y 4 andinas, por ello es que se busca una educación inclusiva, donde la enseñanza sea en la lengua materna de los educandos, acorde a su realidad. En ese objetivo el Ministerio de Educación ha elaborado material de trabajo en 23 lenguas originarias, que se vienen distribuyendo en las escuelas interculturales bilingües del país. Tenemos que elaborar materiales educativos en las lenguas originarias de los niños. El Perú tiene 47 lenguas originarias, y dentro de estas 47 lenguas originarias necesitamos garantizar que los niños aprendan en su lengua y en su cultura. Por eso se ha elaborado precisamente ya 254 títulos de educación primaria en 23 lenguas originarias, y para el caso de educación inicial son 46 títulos que se han desarrollado. Lenguas como el Quechua, Aymara, Asháninka, Aguajún, Achuar, Shipibo Conibo, Yine, Nomatzigenga, entre otras, se han utilizado para elaborar los textos escolares y material lúdico. Aquí tenemos, por ejemplo, cuentos en tarjeta. Estos cuentos en tarjeta, como podemos abrir, esto te permite desarrollar la oralidad. Con los niños vas trabajando, por ejemplo, ¿qué está haciendo acá el señor? ¿A dónde estará yendo? Entonces tú puedes generar varias preguntas para que el niño pueda ir respondiendo. Y así se hacían, por ejemplo, acá, ¿qué están haciendo? ¿Qué estarán conversando? ¿Qué le estará diciendo la niña, perdón, la señora a su niño? Estos cuentos nos ayudan al niño. Nosotros, el maestro le permite formular preguntas para que el niño pueda ir respondiendo según a su imaginación, a lo que él observa y también a su creatividad. Así como este material lúdico, también hay fichas para construir palabras, CD y tarjetas ilustradas. En la parte bibliográfica, se han elaborado libros de matemáticas, personal social y comunicación, cuyos contenidos están basados en las vivencias de sus comunidades. Marcos, el maestro, el maestro, el maestro ya no es un hijo. ¿Qué le estará diseñando la niña? Sí, lo que ellos pueden poner en las vivencias. ¿Qué le estará diseñando? ¿Qué le estará diseñando? ¿Qué le estará diseñando? ¿Qué le estará diseñando? Seguire a hacer el maestro. No, 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 no. Si le estará diseñando. ¿Qué le estará diseñando? Entonces, como les explico, se desarrollan dos ideas en este cuaderno. Como te comentaba, en las primeras páginas se desarrolla lo que es nuestro, nuestro saber, nuestros conocimientos, nuestros valores. En el área de inicial, utilizan ilustraciones para graficar actividades que se realizan por temporadas del año. Esto es un material, además de ser importante para el niño, también es importante para el docente, porque le ayuda a planificar, es un material de soporte para el docente, porque le ayuda a planificar. Este cuaderno se ha tomado en cuenta de acuerdo al calendario comunal. El calendario comunal lo tenemos establecido por actividades, por etapas, en qué tiempo se desarrolla tal actividad. En base a eso se ha tomado el cuaderno. Por ejemplo, en esta unidad, en esta unidad van a desarrollar, en este mes van a desarrollar, generalmente en la Amazonía se desarrolla, entre el mes de marzo y abril se desarrolla la actividad de pesca, generalmente. Entonces, por eso se ha tomado en este cuaderno la actividad, la actividad general como actividad de pesca. El contenido de estos materiales es elaborado por los docentes de las mismas comunidades, en coordinación con el Ministerio de Educación. Con ello se busca que los niños aprendan en base a la realidad en la que viven. En total son 24.000 instituciones educativas las atendidas, que significan un 89% de los colegios interculturales bilingües en el Perú. Expertos en educación manifiestan que si bien hay interesantes iniciativas que buscan mejorar la educación peruana, aún falta mucho por hacer, pero para lograrlo deben existir políticas a las que deben darse continuidad con el tiempo. Ello dará buenos resultados. También se debe seguir trabajando en la reducción de la pobreza, pues ello repercute en los resultados académicos, tal como lo demuestran las pruebas de evaluación de la que somos partícipes. Para ver la evolución de los estudiantes peruanos, se puede comparar el rendimiento de los chicos en la primera prueba PIS, el año 2001, que habían nacido en el año 86. Esta es una época en la cual un poco más del 40% vivía en pobreza. La pobreza siguió aumentando en los años siguientes, hasta que fue más de la mitad de la población. Época de terrorismo, de muy poca inversión social, porque no habían recursos. Y entonces salieron muy mal en la prueba del 2001. Si comparamos este cohorte con aquellos que nacieron en el 2000 y dieron la prueba PISA en el 2015, vemos que nacieron en otras condiciones. ¿No es cierto? Porque en el 2000 ya no teníamos, por la mayor parte, terrorismo. La pobreza había disminuido. En el 2016 estamos en alrededor del 20% de la población en pobreza. O sea, ha habido una reducción espectacular. Y entonces se dan mejores indicadores en educación. Para Edelbexler, uno de los desafíos en educación es desarrollar una metodología que permita a los estudiantes analizar y buscar soluciones, y no memorizar conceptos. Que los escolares del Perú, los maestros del Perú, tienen que enfrentarse a una búsqueda de poner a los alumnos en contacto consigo mismo y con los avances del mundo contemporáneo, teniendo en cuenta la diversidad del país. Y sobre todo, que se desarrollen metodologías interactivas y los padres de familia colaboren. Si bien se están implementando políticas para conseguir mejoras en la educación, la familia también cumple un rol muy importante. Por ello, debe existir una relación estrecha entre el colegio y los padres. Desde casa, incentivar a los menores a seguir estudiando y acompañarlos en este proceso. De esta manera, tendremos personas mejor preparadas y evitaremos la deserción escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!